Claro que sí, Fran. Muchas gracias y le damos los muy buenos días a Rubén Taylor, el presidente del consorcio. Rubén, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Agradecerte este tiempo, sabemos que Rubén no está solo. Bueno, aquí ya lo vamos a tomar en imagen. Te acompaña Martín, el contador y tesorero de la institución. Miguel Busey, quien es el secretario. El ingeniero Diego Nader, con quien ya vamos a charlar. Bueno, para mostrar que son un equipo que están aquí por cuestiones de espacio y técnica. Muchas veces no los podemos tener a todos juntos, pero gracias a todo el equipo por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos a compartir lo que estamos haciendo con el resto de la gente de nuestra jurisdicción. Bueno, charlamos siempre, habitualmente, en cada hora que se ha hecho, desde hace muchísimo tiempo sabemos lo que han hecho. Este tema que nos ha convocado ahora ha tenido que ver con las últimas inundaciones, un año más en Justidad no pose. Y primero preguntarte, Rubén, cuestiones básicas y para iniciar la charla, de qué es el consorcio canalero, quiénes lo conforman y cuál es el trabajo que realizan habitualmente, Rubén. Bien, el consorcio canalero, obviamente, hace del año 2014 que funciona esta jurisdicción, abarca de lo que es, voy a dar el nombre como localidad, pero es Ordóñez, Justino Posse, Montevay y Saladillo. Son 180.000 hectáreas las que pertenecen a este consorcio canalero. Se conformó, obviamente, con una comisión en su momento, que son productores agropecuarios, que eran los que tenían las necesidades en el año 2010. Y, bueno, empezó a trabajar con canales de lo que es la parte rural. Y yo, más o menos, explico cómo es el tema de... Es decir, una persona que tiene la necesidad de hacer un canal, hace un proyecto con cualquier ingeniero. Pero no necesariamente tiene que ser el ingeniero que en este momento es quien asesora al consorcio canalero, que es, por una parte, Diego Nader, en Justino Posse, David Sao de Montevay. Bien. Más allá de estos asesoramientos, el productor elige siempre qué ingeniero trabaja en la obra, digamos. Obviamente, sí. Y también tenemos la parte contable, que es de Martín Taylor, lo que decíamos recién, y la parte de abogacía, de lo que necesitemos para algún evento especial, es Diego Morón de Montevay. Todo comienza con la necesidad de alguien que tenga que sacar agua. Se acerca al consorcio canalero. Del consorcio canalero le aconsejamos que vea a un ingeniero para que proyecte un canal. Una vez que está proyectado, se trae el consorcio, el consorcio lo eleva a acuerdo al APRI, que es la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Y es el APRI quien determina si ese proyecto está bien, está mal, y quién autoriza esto. Por ahí hay proyectos que se corrigen, obviamente. No tiene que ser siempre el ingeniero del consorcio, ni Diego Nader, ni David Sao, puede ser cualquiera que el productor elija. Una vez que ese proyecto esté aprobado, se le avisa al técnico proyectista y se le avisa al que encargó el proyecto cuándo va a ejecutar la obra y cómo la quiere ejecutar. Ahí se acerca al consorcio y tiene todo el procedimiento desde donde el consorcio construye el canal. Con el dinero, obviamente, del productor, o a veces hay situaciones que la provincia aporta dinero a través de un convenio o por cobertura. Pero es el consorcio, la figura del consorcio es quien es la que construye el canal. La empresa que va a ejecutar el canal es la empresa que elija el productor. También. Exactamente. Es decir, es quien pone el dinero y es quien elige la empresa. Lo construye bajo la figura del consorcio, el consorcio es quien firma el contrato de esa empresa, pero la elige el productor, el que tiene necesidad de sacar agua. ¿Termina siendo un exo el consorcio, Rubén, entre esto, el pedido de obra y la realización? Sí, obviamente. Es el encargado de toda la gestión de la obra. A ver, se factura, todo con factura tiene IVA, es decir, el consorcio tiene personalidad jurídica. Entonces se encarga hasta de la cobranza de lo que es la ejecución del canal para pagar la empresa que hace la obra. También se toma concepto en cuanto a lo que va en el campo, concepto de cuenca. Es decir, no solo aportan quienes les pasa el drenaje, sino aportan los que son cuenca, porque obviamente la parte de la loma va a terminar en el bajo en ese drenaje. Entonces también aportan. Cada cuenca se hace una asamblea donde ahí se distribuye qué porcentaje va a pagar cada uno. Son ellos mismos quienes dicen qué porcentaje de dinero aporta cada uno. No es el consorcio, sino la decisión siempre es de los productores. Tanto para el ingeniero, para la empresa y cómo se va a pagar la obra. Bueno, hay que haber respondido a una suficacia que había quedado en el aire y muchas cuestiones dando vueltas en relación al tema contratación y todas esas cuestiones. Por el otro lado, Rubén, preguntarte, ¿cómo manejan el nivel de prioridades desde que este consorcio apareció? Digo, ¿cómo fueron manejando esta serie de pedidos de canales? ¿Si le dieron un orden de prioridad? ¿Si se analiza eso, se discute y se toma después la decisión de hacer primero este y después este otro? Sí, no somos nosotros quienes le va a dar prioridad a los proyectos, a los canales. Es la provincia que le da la prioridad. Es el ente que autoriza que se haga y la firma de los presidentes y los ingenieros del API son los que autorizan a que se ejecute el canal. Las prioridades para la provincia siempre son las localidades, primero la casa de cualquier pueblo. Las zonas urbanas. Las zonas urbanas, después viene la ruta y los caminos públicos. Bien. Esas son las prioridades. Después es sacar el agua de un campo, de un bajo. Claro, bueno, hacia ahí va mi otra pregunta, porque la provincia es quien evalúa si este ahora que se va a hacer en zona rural puede llegar a afectar a la zona urbana, Rubén. Obviamente, si es la provincia quien la aprueba. Bien, perfecto. El consorcio con el dinero no aprueba nada, es decir, hace la gestión simplemente de elevar el proyecto al API, el API lo autoriza y una vez que lo autoriza facilita al productor que necesita sacar el agua el trámite de hacer el canal. Bien. Porque si un productor va a hablar con el vecino o con el otro vecino, a veces es complejo el tema. Entonces, habiendo un ente que es el consorcio canalero, que es el que organiza toda esa parte. Esto se formó, a ver, con productores, porque fuimos productores quienes vimos la necesidad de tener un consorcio canalero, por eso fuimos de acuerdo, una vez que se aprobó la ley del consorcio canalero, que es del año 2010, y formamos el consorcio canalero en nuestras jurisdicciones. No fue de justicia no procesó, no fue de gente de Montaguay también. Y las necesidades en aquel momento eran de la zona rural. En caso de... cada cuenca tiene una comisión, es decir, cada cuenca viene y plantea el inconveniente que tiene en cualquier canal, y el consorcio efectúa que lo que hay que hacer, como se hace, a través de su ingeniero técnico. Eso sí es para arreglo de canales. Ahí sí va el ingeniero técnico del consorcio. Y en la zona urbana, obviamente que es el municipio, sería la comisión que estaría hablando del consorcio canalero de las necesidades que tiene. A ver, para darte un ejemplo de lo que sucedió hace poquito en POSE, es el consorcio canalero quien destraba los permisos de paso para hacer el canal derivador que se está haciendo, se está terminando hoy, es decir, y la parte norte de POSE, que estaba la estancia de POSE, también es el consorcio quien pidió los permisos de paso para ejecutar el canal que se hizo hace dos años. Sí, el canal de emergencia que hizo la provincia. Claro, más el que se va a ejecutar ahora, que es para terminar de cumplimentar el proyecto que estaba, donde en su momento no lo autorizaba esta gente, pero hoy sí ya se consiguió el permiso de paso de la dueña que es Silvia Lerzo, ya está para ejecutar. Así que el consorcio participa conjuntamente con el municipio, porque el municipio es la comisión de lo que es la parte urbana. También en Montevoy hemos trabajado, se hizo un canal que pasa por adentro del pueblo y que tiene el desagüe de la localidad de Montevoy. Es decir, conjuntamente con el municipio. El municipio, quien tiene la necesidad, la eleva el consorcio de la ley, el consorcio de la ley, la eleva la PRI. Se entiende el circuito, sí, está claro. Rubén. Perdón, lo que pasa es que tal vez el municipio no tenga las herramientas para solicitar los permisos de paso y el consorcio sí las tiene. Bien. Tanto para la cobranza de lo que sea la ejecución de la obra, como también liberar la traza. Bien, perfecto. Rubén, en cuanto a obras, lo que se ha hecho, ¿ya es suficiente, digamos, tienen proyectadas obras nuevas, hablando del consorcio canalero y de la zona rural en concreto? Sí, hay proyectos presentados. Obviamente que siempre va a haber obras, siempre va a haber necesidad cuando tengamos estos eventos que estamos teniendo. Tal vez sobre lo que está, me gustaría que la parte técnica... Sí, ya lo vamos a charlar con Diego. Tampoco por ahí hay situaciones que yo no las entiendo ni tampoco tengo el conocimiento. Solamente nos encargamos de lo que es gestiones. Hoy debe estar un proyecto presentado que no está aprobado, es muy reciente, pero se ha canalizado muchísimo. Es decir, las cuencas madre, el canal principal de cada cuenca, ya casi está construido todo. Y algunos secundarios están faltando, pero hoy por hoy hay un proyecto solo que se ha presentado y que necesita aprobación. Rubén, quiero cerrar, ya casi cerrando esta charla, con una pregunta que también está en el aire y circula y mucho esto de los canales que no pasan por los plazos regulares que corresponden, los llamados canales clandestinos. Digo, ¿esto es una realidad concreta? ¿Existen? ¿Es una verdad cierta esta? Hay un antes y un después del consorcio. Es decir, antes del consorcio canalero donde no había ley, los canales se hacían por donde se podían hacer porque obviamente no existían los permisos de paso. Entonces se hacía por caminos públicos porque la gente no había el permiso de paso. No existía la ley tampoco de expropiación. Hoy, con la ley del consorcio canalero, con la ley de expropiación, se ejecutan los canales por la traza natural que tiene que ir. Y eso es mucho más conveniente para el drenaje. Nunca hemos llegado a una expropiación. Tenemos la suerte de estar en una jurisdicción con gente que entiende esto, que ha visto la necesidad. Así que nunca hemos tenido la necesidad de llegar a una expropiación. La gente de todas estas jurisdicciones es solidaria. Nos ha pasado... A veces hay canales donde se demora un tiempo más, pero la urgencia y la necesidad que hubo en el pueblo está totalmente demostrado. De un día al otro se empezó a construir un canal derivador con gente que dio el permiso de paso automáticamente. Entonces, eso facilita mucho el trámite. Antes, tal vez, no existía esta ley que no la usamos ni como amenaza. Es decir, una herramienta que tenemos que... Y antes, bueno, obviamente, se iba por lugares donde no se podía ir, o se loma, donde, bueno, no funciona bien el canal ahí. Canales clandestinos en esta zona, si los hubo, si hubo algo que se hizo, todo está denunciado, está todo reglamentado. No existe hoy, después del consorcio, un canal clandestino. Bien. No se hace un canal que no tenga un proyecto y la aprobación del APRI. Bien, está clarísimo. Ya casi que estoy repasando un poco las preguntas, no me queda nada. Solamente sumarte una más, Rubén, pero también en tu conocimiento como productor, me parece que has formado parte de Aprecid, puede ser también, ¿no? Se ha hablado mucho de la situación de la labranza de la tierra y de ciertas formas de producción que hacen que el agua escurra de otra manera. ¿Esto es un mito, es una realidad, es falso o es verdadero que la situación hoy ha cambiado así de esa manera? Ingeniero agrónomo no soy, ¿no? Voy a repetir lo que escucho y lo que he aprendido a lo largo del tiempo de ser productor. No, obviamente que la labranza cero es quien beneficia esto. Si los suelos se cultivaban de la manera que con labranzas convencionales como existía antes, la gota que pega en un suelo desnudo plancha el suelo y corre más rápido. Cuando pega en un suelo de siembra direita ante la cobertura de los residuos que dejan los cultivos más la porosidad del suelo hace que se infiltre con mucho más facilidad y más rápido. Es decir, es al contrario. La siembra direita viene para beneficiar a que el agua no escurra mucho más rápido que con una siembra convencional. Hoy lo que tenemos es la napa freática altísima en la llanura argentina. Es decir, no estamos hablando solamente de nuestro jurisdicción porque si ustedes escuchan hay inundaciones por muchísimos lugares del país. Existen inundaciones en el Chaco, existen inundaciones en La Pampa, existen inundaciones en Buranzaire, en San Luis, en Córdoba. Es decir, ¿cuál es el fenómeno de eso? Es lo que están tratando todos los técnicos y los que investigan esto de descubrir. Y eso hace que al tener la napa tan alta el suelo no infiltra lo que tiene que infiltrar lo que infiltraba años atrás. Y hoy nos encontramos donde todo el agua va a terminar a los bajos. Yo te quiero agregar a veces cómo fue cambiando el clima en nuestra zona. Si me decís dónde se construyó Justián Opoce, dónde se construían siempre las chacras antes, era en el bajo, porque obviamente en el bajo estaba el agua. Y había necesidad de agua. Antes de una napa estaba a 8 metros, 10 metros, 15 metros. Se construyeron en ese momento por esa necesidad, cambió nuestro clima. Tenemos una lluvia anual mucho más alta que la que teníamos antes, con urbanización. Entonces todo hace que el agua termine en el bajo ahora. Antes la necesitábamos, hoy nos molesta esa agua, porque obviamente todo lo que es la zona alta de cualquier jurisdicción viene a parar al bajo. Rubén, te agradezco muchísimo. Me ha dejado el pie para charlar ahora con Diego en base a lo último que estuvimos dialogando. No solamente a vos, sino a todos los integrantes del consorcio que se han llegado y que han querido mostrar de alguna manera la presencia y la disposición a ser partícipes, ¿no? Están abiertos a cualquier consulta de vecino, a cualquier persona que se quiera acercar y preguntarles lo que quieran. Sí, eso, que se use la institución, que se use el consorcio ganadero para lo que es rural y urbano. Es decir, urbano se hace a través del municipio o si quieren venir directamente al consorcio, no hay ningún problema. Todas las dudas que tengan, todo lo que necesite, el consorcio está abierto para hacer la gestión que necesiten ante la provincia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.